Te quedarás Porque te doy cariño Te quedarás Porque te doy amor Te quedarás cuando llegues Al nido De mi corazón No vuelvas más Si no piensas quedarte No vuelvas más Si me guardas Rencor Pero quédate conmigo Mi vida Que yo soy tu amor Deja de llorar Por el pasado que tuviste en el ayer Deja de pensar En el pasado que no puedes más volver Te quedarás Porque te doy cariño Te quedarás Porque te doy amor Pero quédate conmigo Mi vida Que yo soy tu amor Un會 Que yo soy tu amor Que yo soy tu amor sin ti Que yo soy tu amor Música Deja de llorar en el pasado que tuviste de ayer Deja de pensar en el pasado que no puede más correr Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy mi amor Pero quédate conmigo y mirá O no vuelvas más Música 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 Música